Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Siento todo irreal Solxe todo irreal Sabre lo que es Siento todo irreal Esquecivaart Siento todo irreal Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal 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 ¿Cuándo es con vos?